¿Cuáles son tus razones para creer que Colombia puede profundizar en ese trabajo que está haciendo para cambiar en la forma en que se relaciona con los animales? Tenemos razones para creer que legislativamente podemos seguir generando cambios y ser un país muchísimo más justo con ellos. Tengo razones para creer que juntos podemos cambiar al país. ¿Cuáles son tus razones para creer? ¡Gracias!